¡Hello Book Eaters! Hoy os vengo a traer el wrap up de noviembre. Bueno, en noviembre leí bastante poco, leí tres libros, pero bueno, no pasa nada porque ya le estoy poniendo remedio a eso en diciembre, que estamos a día 10 y ya llevo leídos tres libros. Voy por el cuarto y voy a muy buen ritmo. En el cuarto porque hasta ahora bastante lentita, pero bueno, ese no es el tema. Vamos a hablar de los libros de noviembre, que fueron pocos, pero muy buenos. El primer libro que leí en noviembre, bueno, terminé en noviembre, ya no sé ni cómo los leí, pero bueno. El primero fue El Rey Cuervo de Maggie Stiefbatter, la última parte de The Raven Boys. ¿Qué os voy a decir? Me encantó. Leí cinco estrellas sobre cinco en Woodridge y no os puedo hablar bien de este libro porque es el último de la saga, pero como siempre os diré, la historia gira en torno a Blue y a los chicos del cuervo, que son nuestros cuatro chicos, Adam, Ronan, Noah y Gansey. Pero bueno, para poner en contexto el primer libro tenemos que contar la historia de Blue. A Blue siempre, siempre, siempre le han dicho su familia que ella matará a su amor verdadero de un beso porque su familia tiene poderes adivinatorios y ella es la única que no tiene, pero ella es un amplificador, aumenta los poderes de su familia. Entonces, un día está acompañando a una de sus tías en el cementerio para ayudar a pasar a los espíritus de la gente que va a morir ese año al otro lado, en la víspera de San Marcos. Y ella no ve a los espíritus, pero de repente ve a uno de ellos y cuando se lo cuenta a su tía, su tía le dice que o bien era el espíritu de su verdadero amor o eso significaba que ella iba a matar a esa persona ese año. Y tengo que decir que es una saga maravillosa, que es una saga que sí, así puesta, pinta súper romántica, pero no, es una saga que trata la amistad por encima de todo, trata unos valores increíbles de amistad, de esfuerzo, de superación, de superar las cosas juntos y apoyarse entre ellos que no me podía haber gustado más. Y el último es increíble y le di 5 de 5 porque no podía ser de otra manera. Además tiene una portada y tiene una frase, que solo os voy a decir la frase, porque no hace spoiler ni nada. Pero bueno, dice, la cabeza es demasiado sabia, el corazón es todo fuego y yo me he enamorado de esa frase. El segundo libro que leí en noviembre fue El beso del traidor de Erin Beattie, que también le di 5 sobre 5 y me dejó con unas ganas de leer, lo diré, fantasía, bueno, fantasía, reinos, princesas, príncipes, guerras, batallas, amor, que no os hacéis una idea. En esta historia tenemos a nuestra protagonista que se llama Salvia, que ella es la hija del pajarero y bueno, sus padres mueren y ella se queda al cuidado de su tío que es un aristócrata, nunca diré esa palabra de seguido, pero bueno. Y bueno, su tío está empeñado en que ella tiene que casarse, entonces la lleva a donde la casamentera. ¿La casamentera? Bueno, la casamentera. Total, que Salvia dice que no se case y que no se casa y la lía pardísima. Total, que por acciones del destino y demás cosas, Salvia acaba siendo, bueno, trabajando como espía para un militar en medio de lo que podría desembocar en una guerra y es increíble, me gustó un montón. Me gustó Salvia, me gustó que volví a experimentar ese plot twist que tenía con 6 de cuervos, que si no habéis visto mis reseñas de 6 de cuervos os las dejo por la i, porque yo llegué a 6 de cuervos, leí 6 de cuervos, terminé 6 de cuervos y dije cómo ha pasado la mitad del libro y no me he dado cuenta de nada. O sea, ¿por qué no he visto venir todo lo que ha pasado? Pues me pasó un poco con este libro, que llegué a una página y dije Vale, necesito leerme las 200 anteriores, por poner un número, porque no sé en qué momento a mí se me ha despistado tanto el tema. Y eso me encanta, me encanta que los libros me despisten, me encanta llegar a un punto de decir ¿Qué ha pasado? Así que me encantó y tengo unas ganas increíbles de que saquen el siguiente, que creo que sale a principios del año que viene y si no me lo pienso leer en inglés, y le estoy dando tiempo, ¿vale? Porque espero que Alfaguara saque el siguiente, porque este libro es genial. Y además mirad qué portada, y es que es tan bonito y es tan genial la historia que necesito el siguiente y si no, pues eso, lo leeré en inglés porque lo necesito, de verdad que lo necesito. Y el último libro que leí es Opal, el tercer libro de la saga Lux y le di cuatro estrellas sobre cinco, como siempre no os puedo hablar mucho del tercer libro. Pero bueno, os diré que en el primero tenemos a nuestra protagonista que se llama Katie que se muda con su madre a, no me acuerdo exactamente la ciudad, no me acuerdo qué zona de Estados Unidos, pero bueno, se mudan y como vecinos tiene a dos adolescentes que son un poco raros. Un chico que ya de buenas a primeras la odia, no sabemos por qué, y una chica muy maja que quiere ser su mejor amiga y es muy feliz y muy happy ella. Y ambos esconden un secreto bastante importante además. Pero bueno, como siempre Jennifer L. Armentrout no decepciona, me encanta ella, me encantan sus historias de urban fantasy, paranormal, cosa rara guay, con romántica y que tengo muchas ganas de seguir con esta saga porque de verdad me está gustando. Lo que pasa es que es larga, se publicó hace mucho y no la encuentro en todos sitios, así que poquito a poco. Pero vamos, o sea, sin prisa pero sin pausa. Así que eso, que os acordáis que a principio de año tuve que no sé cuántos meses leyendo al menos un libro de Jennifer L. Armentrout al mes, bueno pues esperad eso en 2019 otra vez, más o menos. Eso ha sido todo por el vídeo de iBook Eaters, espero que os haya gustado mucho, como siempre si os ha gustado dadle a like que a mí me hace ilusión y bueno, tenéis mis redes sociales en la cajita en la descripción por si queréis seguirme por otros lados que tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Goodreads, en Twitter apenas estoy, pero en Instagram y en Goodreads estoy bastante activa y bueno, como siempre aquí os aparecerán un par de vídeos por si no os habéis visto y queréis seguir por el canal un ratito más y aquí os aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito y os apetece suscribiros. Espero que este vídeo os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Aguu!